Música Descubre los 5 mejores test e infusiones para perder peso, parte 2 Hola queridos suscriptores, en esta entrega queremos presentarles la segunda parte del video anterior que está apareciendo ahora mismo en pantalla y se lo estaré dejando en las pantallas finales de este video espero que les guste esta segunda parte Número 6, infusión de jengibre en este caso tampoco podía faltar la infusión de jengibre para ayudarte a perder peso dado que produce la sensación de saciedad ayudándote a no picar entre horas y a no comer compulsivamente por lo que tomarás menos calorías y a tu organismo le será más difícil acumular calorías de más además la infusión de jengibre mejora las digestiones y acelera tu metabolismo por lo que la quema de calorías se hace de una forma más rápida para realizar infusiones de jengibre tienes que cortar un pedazo de la raíz de jengibre fresca en trocitos pequeños y ponerla en una taza a la que debes añadir agua hirviendo cubre la taza con un plato y deja reposar unos 10 minutos a continuación puedes colar y añadir al líquido resultante el jugo de medio limón puedes tomarla aún caliente o dejarla enfriar lo que prefieras para lograr el efecto que deseas tienes que beber entre 2 y 3 tazas al día de esta infusión Número 7, té de rosas el té de rosas tiene un aroma intenso y es altamente efectivo para aquellos que están intentando perder peso contiene muchos antioxidantes que consiguen dar un impulso al metabolismo al mismo tiempo que favorece la eliminación de toxinas además ayuda a prevenir los picos de azúcar que es una de las principales razones por las que se gana peso por añadir más ventajas aporta muy pocas calorías al tomarlo y bebiendo entre las comidas es capaz de ayudarte a evitar el picoteo entre horas para preparar este té tienes que poner 2 tazas de pétalos de rosas bien lavados bajo el grifo del agua corriente en una cazuela junto con 3 tazas de agua y dejar cocer a fuego lento durante unos 10 minutos a continuación tienes que colar para separar los restos de los pétalos de rosas y añadir al líquido resultante una cucharada de miel si quieres endulzar o beber sin añadir nada más ten la precaución de utilizar pétalos de rosas que no hayan sido tratados con pesticidas si el video le está sin los de utilidad no olvides regalar un me gusta compartir, comentar sin olvidar suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones Número 8, té de rooibos el té de rooibos es muy bueno para mantener tu figura además de ser rico en un poderoso flavonoide que te ayudará a reducir el estrés que en algunas circunstancias se asocian a comer de forma compulsiva y a no quemar adecuadamente las grasas además este tipo de té protege al cuerpo de la acción de los radicales libre y favorece la quema de grasas además de ser bajo en calorías tiene un sabor dulce por sí mismo por lo que no es necesario que añadas nada más para endulzarlo ahorrándote consumir unas cuantas calorías este té tiene la ventaja adicional de reducir el riesgo de ataques al corazón el envejecimiento prematuro y otras dolencias más serias para hacer este té tienes que poner una cucharadita y media de hojas secas de té rooibos en una taza y belter agua hirviendo hasta llenarla a continuación tapa la taza y deja reposar entre 5 y 7 minutos antes de colarla para retirar los restos de las hojas tome el líquido resultante cuando esté todavía templado puedes tomar entre 2 y 3 tazas al día de este té pero procura no sobrepasar la cantidad de 3 tazas al día los pacientes con cáncer que esté recibiendo sesiones de quimioterapia no deben tomar este té así como tampoco las personas que tengan problemas hormonales debido a su actividad estrogénica número 9 manzanilla la infusión de manzanilla estimula la secreción gástrica y estimula la eliminación de las grasas y el colesterol ayudando a la pérdida de peso gracias a sus propiedades diuréticas y su capacidad para eliminar toxinas ayudará a tu cuerpo a eliminar lo que le sobra y además te ayudará a calmar tu apetito ayudándote a no picotear entre horas para hacer la infusión de manzanilla pon una cucharadita de hojas y flores de manzanilla secas en una taza y añade agua hirviendo a continuación tapa y deja reposar la infusión durante unos 5 minutos por lo menos añade un poco de miel para endulzar y tómala cuando esté todavía caliente para unos mejores resultados tienes que tomar una taza de esta infusión antes de cada comida para estimular la producción de jugos gástricos y favorecer la pérdida de peso diente de león la infusión de diente de león es otra opción para la gente que quiere perder peso debido a sus propiedades diuréticas te ayudará a eliminar los líquidos que te sobran además esta planta te ayudará a controlar tu apetito a disminuir el colesterol y a eliminar las grasas por lo que junto con el poco aporte de calorías que tiene esta infusión se convierte en una buena aliada para perder peso para preparar esta infusión tienes que poner una o dos cucharaditas de la raíz de diente de león seca y ponerla en una cazuela añadir dos tazas de agua y calentar hasta que hierva entre 5 y 10 minutos deja reposar otros minutos antes de colar y tómala aún templada para que sea más sencillo aún prepararla si estás buscando alguna ayuda para perder esos kilos de más que no conseguiste perder en este vídeo has encontrado 5 buenas opciones de infusiones y tés que te ayudarán a conseguir este objetivo de una forma natural y saludable pero igual tú utilizas alguna otra para este fin que no está recogida en este vídeo ¿quieres añadir algunas más? recuerda que te estaré dejando la primera parte de este vídeo en la pantalla a continuación si le gustó el vídeo no olvides suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda los próximos vídeos recuerda dejarme tu opinión en la sección de comentarios no olvides compartir a un amigo o familiar nos vemos en la próxima